Hola a todos, soy Rocio Stevenson y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los lectores de la revista actual, especialmente a las mamitas, porque estamos en el mes de las madres. Bueno, hola a toda mi gente de la revista actual, yo soy Daniela Donal, un beso gigante para ustedes. Hola, yo soy Silvia Cherassi. Agárrame fuerte, nuestro amor es invencible. La mayor sorpresa que me ha generado el ser mamá ha sido enterarme, estás embarazada, wow, estoy embarazada, qué emoción. Y de ahí en adelante, pues por supuesto, ver crecer a esa criaturita en mi vientre, luego parirlo, porque mis tres partos han sido naturales, recibirlos en mis brazos. Y bueno, todo lo que ha venido en el resto de mi vida han sido sorpresas con mis hijos. Bueno, yo creo que uno nunca se espera que ser mamá también te lleva a aprender todos los días cosas de tus hijos, ¿no? Y la sorpresa es poderse encontrar primero con un amor incondicional tan grande, un amor puro, real, que no espera nada. Aparte que como realmente, te lo digo ahorita, ¿no? Que llegan los niños a enseñarte tantas cosas, enseñan, llegan a la vida a enseñarte paciencia, enseñarte el compartir. Entonces yo creo que el ser madre es todos los días aprender algo nuevo de los niños que tienen esa alma tan pura y tan bonita. Es como llegar a la casa y encontrar un abrazo, saber que hay alguien más en el que puedes como tener esa confianza, como con quien contar. No te sientes solo, sientes como una extensión de ti que son tus hijos y eso es lo que yo siento al ver a Saba a mi hija. El mejor tip de belleza que le puedo dar a todas las madres es no olvidarse de sí mismas, porque yo sé que con el corre-corre de cada día, al estar pendiente de los hijos, yo que tengo tres, uno se la pasa de aquí para allá, de allá para acá con ellos, pues hay que tener en cuenta que uno también tiene que verse lindo, hombre, para el esposo, para uno mismo, para sentirse bien. Y así como uno se siente, uno se ve, entonces hay que desmaquillarse por las noches, por las mañanas, echarse un polvito, arreglarse un poquito, que uno se sienta bien es lo más importante. Depende el tipo de madre. Hay madres conservadoras, hay madres modernas, hay madres clásicas, hay madres conceptuales, pero pienso que no va mal una camisa blanca como la mía para todas. Quererse mucho, crecer, cuando uno crece y cuando uno se quiere se nota y no hay que decirlo tanto. Entonces eso, yo creo que es crecer y ser tú, feliz, y eso se refleja, eso ayuda, eso es más importante. Para mí ser madre es el regalo más grande que me ha dado Dios. Es desprenderme de lo que yo soy para compartir mis cosas, mi espacio, mi tiempo, con ese ser que quiero tanto. Es experimentar el amor verdadero. Una bendición de Dios. Aunque suene cliché, yo creo que poder darle vida a la extensión de uno es lo más bonito que pueda pasar. Una canción que refleje. Yo creo que Invencible, que es el amor lo que nos hace invencibles y siempre es mejor amar que odiar. No se olviden de suscribirse al canal de la revista actual y darle click a la campanita para que no se pierdan ningún video. No se olviden de suscribirse al canal.